mis queridos mis queridos bienvenidos aquí a mi canal especialmente en este vídeo en donde les cuento las buenas nuevas sí señores así como vieron en el título de este vídeo me voy para méxico ya dejé todas mis cuestiones organizadas a nivel personal y en mi trabajo pedir permiso unos días para poderme ir a disfrutar del grito de independencia y es que ustedes saben que este es un gran evento en méxico e inclusive muchísimos extranjeros van a ir a disfrutarlo así que eso va a estar al tope y me imagino la excelente energía que va a haber especialmente este año porque sabemos que el presidente AMLO ha sido uno de los presidentes más aceptados inclusive hace muchísimos años y no estoy segura si siquiera si en la historia total pero sabemos que es el segundo presidente más aceptado entonces digo wow me parece increíble tener la oportunidad por fin de ir y aprovechar este gran evento para vivir la experiencia con todas sí señores y aprovecho también este videíto para contarles algo un poquito más a nivel personal ustedes bueno algunos de ustedes no todos pero algunos de ustedes me han preguntado desde que inicié el canal alexa tienes novio tienes pareja cuál es tu situación sentimental y yo nunca les he hablado del tema nunca he respondido las preguntas pero ha llegado el día de hoy porque porque justamente esto está relacionado con este viaje a méxico pues déjenme contarles que sí señores mi pareja es mexicano como la vieron ahora sí cobra sentido más que nunca mi frase mi corazón es mexicano ahora sí más que nunca déjenme contarles que bueno pues mi pareja es mexicano la familia de él vive en la ciudad de méxico bueno cerca porque en realidad es el estado de méxico pero pues allí es donde me voy a hospedar con la familia de él allí es donde me voy a quedar ellos me van a recibir en el aeropuerto déjenme contarles porque no les había hablado de este tema de mi pareja mexicano ustedes saben que siempre les había contado de que mi padrastro pues es mexicano pero no mi pareja déjenme contarles porque a pesar de que él me apoya con el canal y todo este tema pues me ayuda digamos a darme algunas ideas y me ayuda también con algunas preguntas pues él tiene su trabajo tiene su vida también como cualquier otra persona y pues este proceso de conocimiento de la cultura es personal el hecho de que uno tenga una pareja un familiar un padrastro mexicano no quiere decir que simplemente por osmosis milagrosamente voy a aprender todo pues porque no es así por ejemplo el esposo de mi mamá vino acá cuando él tenía 12 años y todavía pues a pesar de que conserva muchas cosas de su cultura pues no creció en méxico no saben muchas cosas aparte en la vida real no es como que uno se siente con alguien en la pareja y le diga hoy estamos aquí en nuestra cita ahora sí cuéntame sobre la historia de méxico y qué pensaban tus antepasados o sea en la vida real no funciona así por más que yo tenga una pareja por más que mi padrastro sea mexicano esto es un proceso de vida que se hace personal es un proceso de aprendizaje a nivel personal y pues él también tiene sus cosas que hacer yo no le puedo estar preguntando todo el tiempo pues por qué no entonces pues él me dijo sí claro yo te apoyo con el canal él pues está de acuerdo en que yo esté haciendo contenido para las redes sociales pero pues nosotros tenemos una relación también a nivel personal y él no se siente cómodo saliendo ante las cámaras él llegó a este país hace 17 años cruzó la frontera como muchísimos mexicanos buscando el sueño americano lleva 17 años sin poder ir a méxico sin poder ver su familia y pues desafortunadamente por más que ya empezamos un proceso migratorio y ya estamos intentando solucionar esto esto toma muchos años esto toma mucho tiempo y pues hasta el momento todavía no tiene la posibilidad de viajar así que no va a poder viajar conmigo pero pues yo voy a poder ir a conocer a mi familia mexicana es decir sus papás y sus hermanos que viven en el estado de méxico no los conozco personalmente porque ellos tampoco pueden viajar acá los he podido ver por videollamadas y obviamente pues esa es la interacción que hemos tenido pero por fin voy a poder ir a conocer también mi familia mexicana y pues como les cuento miren por más si uno tiene una pareja por más que uno pueda apoyar a su pareja en un proyecto pues yo tengo que respetar la decisión de él él me dijo que no se sentía cómodo saliendo en los vídeos aquí en el canal y esa ha sido principalmente la razón por la cual pues yo nunca he hablado de ese tema porque sé que cuando yo hacía los vídeos con mi familia en navidad o en año nuevo pues la gente iba a preguntar y qué pasa con tu pareja porque él no sale por qué o por qué no está contigo por qué o en fin pueden surgir ese tipo de cosas esa es la razón simplemente yo creo que uno también tiene derecho a tener una vida personal detrás de todos los youtubers y detrás de todos los creadores hay un ser humano común y corriente y por más que él me pueda apoyar pues él tiene sus propias cosas su propio trabajo su vida como muchos mexicanos llegan a este país a trabajar y a trabajar mucho a trabajar muy fuerte entonces uno tiene que respetar esa decisión como pareja yo no lo puedo obligar y decirlo si tienes que venir aquí tienes que sentarte aquí entonces esa es la razón principal por la que no les había contado acerca de mi pareja mexicano pero pues yo creo que inclusive se puede mostrar aún más que realmente mi corazón es mexicano y que inclusive aprender más de la cultura mexicana precisamente por esa razón como les conté anteriormente si él es mi pareja yo estoy casada con él e inclusive pues mi apellido de soltera es otro yo les había contado a ustedes que cuando abrí mi pill box mi nombre es mónica alexandra yo les conté inclusive también traje el collarcito que mi mamá me regaló con la letra m mi familia algunos me dicen mónica otros me dicen alexa alexandra bueno yo no sé si esto funciona así en el resto de países en colombiano cuando uno tiene una pareja en este país la mayoría de las personas es muy típico es muy común de que hablen por el apellido de la familia aquí normalmente dicen la familia lópez por ejemplo entonces claro cuando uno tiene una pareja pues uno se cambia el apellido para el apellido de la pareja de uno mi nombre legal es mónica alexandra lópez ese es mi nombre legal es mi nombre de hoy en día cuando era soltera pues tenía otro apellido pues como les digo en colombia por ejemplo esto no es común pero aquí en eeuu sí es muy común entonces pues como para contarles justamente quería hacerlo antes de viajar a méxico porque voy a tener la oportunidad de presentarles mi familia mexicana entonces aprovecho esta oportunidad para contarles que mi corazón es más mexicano que nunca y que entiendan que vuelvo y repito a pesar de uno tener una pareja mexicano en la vida real eso no quiere decir que entonces ya milagrosamente uno va a saber toda la información no o es que también las personas por ejemplo las parejas me colombianas o sea que entonces los mexicanos que están con parejas colombianas tienen por obligación que saber todo acerca de colombia todos los platillos toda la historia toda la cultura no eso es un proceso que se va haciendo con el tiempo de todas maneras es un proceso que yo iba a hacer a nivel personal y pues traerlo aquí al canal porque no hacerlo más adelante también les pienso contar a qué me dedico en mi vida cotidiana entiendan que tengo una profesión también que tengo una vida y que pues tengo que respetar esas partes y ese espacio también pues uno no sabe así como hay gente buena hay gente mala entonces pues como que quiero darme un poquito más de tiempo para realmente contarles pero yo creo que repito uno el hecho de que esté en las redes sociales no quiere decir que no tiene derecho a tener una vida personal yo creo que es muy diferente que las personas asuman cosas y se auto den respuestas o crean cosas por sí mismos yo jamás había hablado de mi situación sentimental nunca he negado nada nunca lo he dicho nunca he hablado del tema y nunca había respondido esa pregunta porque quería justamente esperar este momento en que fuera a viajar a méxico también para darles la sorpresita y contarles que tengo mi familia pues mexicana allí por medio de mi pareja así que estoy muy emocionada y estoy muy feliz estoy segura de que muchísima gente tiene todavía mucha vibra positiva en este canal y me conocen como persona y saben realmente pues como yo siempre he dicho yo no le debo nada a la sociedad yo no le debo nada a la gente he hecho mi proceso de vida pero repito uno también tiene derecho a tener una vida personal y una vida propia y es respetable si mi pareja en estos momentos no se siente cómodo pues hay que respetarlo y miraremos y más adelante él se anime a salir aquí en el canal a ver si le gustaría decir algunas palabras y de pronto pues obviamente yo más adelante contarles de cómo es esta experiencia y este contraste pero básicamente hacía este vídeo para contarles esta nueva y buena noticia de que así sea por poquitos días porque tengo que volver a mi trabajo pero voy a darme la oportunidad de ir a méxico me da mucha tristeza no poder viajar con él pero como les cuento estamos en un proceso migratorio y el proceso migratorio es complejo es largo pero ya lo estamos solucionando así que si les interesa también obtener información acerca de este proceso pues con muchísimo gusto yo lo haría más adelante y les contaría cómo van las cosas por otro lado les quiero contar que la página de youtube o el canal de youtube de sedena que es la secretaría de defensa nacional está haciendo bueno está regalando cinco pases dobles para personas que quieran ir a ver el desfile en primera fila y lo quienes se van a ganar estos pases dobles son los comentarios que más reacciones tengan así que bueno pues yo puse mi comentario allí si ustedes quieren y si ustedes pueden ir a darle un like a ese comentario para mí sería fantástico poder ir por primera vez a méxico vivir esta experiencia y aparte de eso pues poderlo grabar de cerca para compartirlo con ustedes aquí en el canal así que acá les voy a dejar cuál es mi comentario y bueno pues si pueden ir a apoyarme y a darle ese like estaría excelente entonces pues también vamos a mirar por ahora quien me va a acompañar a grabar allí que me va a estar ayudando pues a desplazarme en la ciudad de méxico y todo esto es el hermano de mi pareja o sea mi cuñado y pues él sería el que me va a ayudar con toda esta parte porque obviamente no conozco el dinero no sé cómo desplazarme en el transporte público pero pues ahí estaremos por allí y si me ven pues claro que sí nos tomamos la fotito nos saludamos y bueno pues es básicamente esa es la razón principal de este vídeo contarles que ya me voy a ir ahora sí a tocar tierras mexicanas a comer algo bien rico y pues yo creo que ahora sí repito esta frase mía tiene más sentido que nunca así que la voy a decir una vez más y con esta me despido mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo y pronto pronto allá en méxico así que chaito chaito